Bienvenidos a un contenido más de Gol Viral, así arrancamos con toda la información del Perú vs Venezuela. Yoshimar Yotun, mediocampista de la selección peruana, declaró ante los medios y lamentó la situación en la que se encuentra la bicolor en las eliminatorias sudamericanas 2026. Un partido duro la verdad. Sabíamos que Venezuela iba a ser un rival duro, nosotros comenzamos bien. No quiero hablar mucho, pero vamos a seguir trabajando porque debemos salir de esta situación. Vamos a seguir partido a partido. Hoy sumamos un punto, esperemos la próxima sumar los seis puntos, que lo necesitamos, sostuvo el volante a Movistar Deportes. De repente dentro del campo se ve una cosa, pero en la televisión se puede ver otra. Me atrevería a decir que fue un tiempo para cada uno. Nosotros somos conscientes de lo que está pasando y la única manera de salvar esto es seguir trabajando, añadió. Segundo balones como lo habíamos logrado en el primer tiempo. Un partido duro la verdad. Sabíamos que Venezuela iba a ser un rival duro. Nosotros comenzamos bien, como tú dices. Pero bueno, la verdad no quiero hablar mucho, pero vamos a seguir trabajando porque tenemos que salir de esta situación. Así es que vamos a ir partido a partido. Hoy sumamos un punto. Esperemos la próxima sumar los seis puntos, que es lo que necesitamos. Es solo, en este momento es solo lo deportivo, lo que se ve en cancha, o lo anímico también ya comienza a pesar con dos puntos nada más en la eliminatoria. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir trabajando. Sabemos que está, sabemos, nosotros somos conscientes que no estamos en una buena posición, pero esto, la única manera de sacar esto adelante es trabajando y vamos a seguir trabajando. En ocasiones se dice, hoy merecimos más. Creo que hoy no merecimos más, ¿no? Del empate. ¿Cómo lo ves? La verdad no, no, no quiero hablar porque no he analizado. De repente dentro del campo se ve una cosa, pero quizás ya más calmado y en la tele se puede ver otra analizando. Creo que me atrevería a decir que fue un tiempo para cada uno, pero bueno, como te digo, no quiero hablar más, vamos a seguir trabajando. La única manera de salir de esta situación es trabajar y seguir trabajando. Una última, ¿cómo salir de este punto? Trabajando, trabajando, hermano. No queda de otra. Nosotros somos conscientes, no como algunos medios dicen que nosotros nos creemos intocables o no somos conscientes de lo que está pasando. Obviamente que somos conscientes de lo que está pasando y vamos a seguir, vamos a seguir trabajando. La única manera de salvar esto es trabajando. La selección peruana se medía en condición de local contra su similar de Venezuela en un duelo válido por la fecha 6 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo de Canadá, Estados Unidos y México 2026. Desde el inicio, los dueños de casa se mostraron agresivos sin más disposición para atacar, aunque la Vinotinto se las ingenió para generarse sus propias ocasiones, sin tener éxito en primera instancia. Sin embargo, el elenco nacional fue el que logró abrir el marcador y anotar su primer gol en el proceso clasificatorio con Yoshimar Jotun tras una implacable corrida de Joao Grimaldo. Esta acción se llevó a cabo a los 17 minutos de la primera mitad. Los dirigidos por Fernando Batista habían ejecutado un desborde a través de Darwin Machís, quien se deshizo de Marcos López, aunque el balón se le escapó a Alexander González y terminó saliendo por la línea. De inmediato, pero Gallese realizó un saque de meta y mandó la pelota al sector diestro. Gianluca Lapadula fue a luchar esa jugada por la vía aérea, pero un futbolista del elenco visitante se hizo con el balón. Aldo Corzo logró robarle y jugó con Grimaldo, quien filtró un pase que fue captado por el delantero de Cagliari, que esperó a que el joven atacante corra por dicho flanco y le entregó el esférico con un taco de lujo. De hecho, galopó a toda velocidad, superando de manera notable a Miguel Navarro hasta sacar el centro. Por el medio, apareció Yoshimar Yotun desde atrás y totalmente solo para cabecear a placer y batir el arco defendido por Rafael Romo, desatando la algarabía de todos los hinchas incaicos que se hicieron presentes en el Estadio Nacional de Lima. De esta manera, se rompió la terrible racha que atravesaba la selección peruana en las primeras cinco jornadas de las eliminatorias 2026, en la que solo pudo disparar dos veces al arco de manera directa, por Gianluca Lapadula y Luis Advíncula ante Bolivia, sin contar los remates de larga distancia que pasaron cerca por parte de Paolo Guerrero, contra Paraguay y Argentina, y Andy Polo, con los guaraníes. Justamente, esta estadística negativa causó que el técnico Juan Reynoso sea blanco de las críticas al armar un planteamiento sin chances de generar peligro en arco contrario, pero esto se pudo quebrar con el tanto del capitán de Sporting Cristal. Y bueno mis amigos futboleros, así acabamos con el video del día de hoy. ¿Qué opinas sobre las palabras de Yoshimar Jotun? ¿Estás de acuerdo con el autor del único tanto del partido? Así terminamos con la edición del día. Nos vemos pronto con más información.